¡Suscríbete al canal! ¿No tendría que estar todo ordenado? Y... sí. ¿Y por qué tanto barullo? ¿Eh? ¿Cómo? Digo, tanto ruido. ¿Usted está solo? Sí. Entonces, todo este desorden lo hizo usted solo. Y, sí, desde mañana será trasladado. ¿Qué? ¿Quiere decir que yo de acá...? Sí, a otra institución. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo sabía que no me iban a dejar solos! ¡Están todos! Hay amigos que siempre quisiera llevar puestos. Hay amigos que nos quedan cómodos y amigos incómodos. Y hay amigos del corazón, que cuando se van es un bajón. ¡Qué bajón! Gracias, sí, gracias. Un bajón, pero gracias. Gracias. ¿Barulho? ¡Pues me que iba! ¡Aaah! No, 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 perdón, no, no. ¡Ostra a ver, me! ¡Chao! ¡Chao, baby! ¡Pepetino! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.